Ya para acabar con los diagramas de flujo de señal, vamos a definir y a explicar la fórmula de Mason. La fórmula de Mason nos permite obtener la transmitancia global que hay entre un nodo de entrada y un nodo de salida, transmitancia o función de transferencia que hay un nodo de entrada y un nodo de salida, en un diagrama de flujo de señal complejo. Para ello, vemos que en esta fórmula intervienen, en esta fórmula intervienen, en este caso, tres elementos importantes. La fórmula de Mason se calcula como en la expresión 1 partido delta de S, siendo delta el primer elemento importante, que es transmitancia del discriminante del sistema, que multiplica un sumatorio, variando el índice K desde 1 hasta n, es decir, n caminos directos posibles, sumatorio de transmitancia P sub K de S. P sub K de S es la transmitancia del camino directo escogido K-simo, que multiplica a delta sub K de S, siendo delta sub K de S la transmitancia asociada a ese camino directo K-simo, es decir, transmitancia del discriminante asociado a ese camino directo K-simo. Vemos que es importante, en primer lugar, calcular la transmitancia del discriminante del sistema. La transmitancia del discriminante del sistema se calcula a través de esta expresión. 1 menos la suma de transmitancias o ganancias de los bucles del sistema. 2 menos la suma de transmitancias o ganancias de los bucles del sistema. Más, conmutamos el signo ahora, más, y ahora calculamos el sumatorio de todas las combinaciones de los productos de transmitancias o ganancias de dos bucles disjuntos entre sí. Volvemos a conmutar el signo, en este caso a menos, sumatorio, y de nuevo buscamos todas las combinaciones de los productos de ganancias, en este caso de tres bucles disjuntos entre sí. Y así, hasta llegar a un sumatorio que va a estar premultiplicado por menos uno elevado a n, por el sumatorio de combinaciones de productos de ganancias, en este caso de n bucles disjuntos entre sí. Vemos, por lo tanto, que para calcular el discriminante del sistema es importante identificar los bucles y calcular la suma de todas sus ganancias. Vemos también que es importante identificar bucles disjuntos dos a dos y calcular todas las combinaciones de todos ellos y calcular sus productos de sus ganancias. Y lo mismo, identificar bucles disjuntos tres a tres y hacer exactamente lo mismo, hasta llegar a bucles disjuntos entre sí, n, bucles disjuntos entre sí, y calcular todas las combinaciones de sus productos de ganancias. Por otro lado, vemos que tenemos que calcular la transmitancia del camino directo caésimo, es decir, tenemos que identificar todos y cada uno de los caminos directos que intervienen entre esa entrada o no de entrada y entre la salida o no de salida. Y por último, también es importante calcular el discriminante o la transmitancia del discriminante asociado a ese camino directo, lo que hemos llamado delta de Kds. Delta de Kds se obtiene recalculando la transmitancia del discriminante del sistema, pero considerando los bucles disjuntos al camino directo caésimo. Dicho de otra forma, consiste en obviar o no considerar todos los lazos o bucles que intervienen en ese camino directo y volver a recalcular el discriminante del sistema asociado a ese camino directo, con esta misma expresión. Repito, obviando o sin considerar todos los lazos que intervienen en ese camino directo. Bien, eso es todo.